Psicoanálisis, módulo 2 Psicoanálisis El psicoanálisis se considera la primera teoría de personalidad. El psicoanálisis transformó la psicología, la psiquiatría y el pensamiento filosófico moderno. También las teorías psicoanalíticas se derivan de la teoría de Freud. El psicoanálisis es básicamente la teoría seminal de Sigmund Freud. Ahora, esta se inspira sobre todo en términos de los aspectos del Eros y el Tanatos, los instintos de vida y de muerte, los instintos de supervivencia, de los mecanismos de defensa. Muchos de los planteamientos de la teoría freudiana están amarrados a lo que es la teoría evolutiva de Darwin. Incluso Freud trata de justificar en algún momento la neurosis asociada a los traumas sexuales utilizando el concepto de la reproducción que está fundamentado en la teoría darwinista. Ahora, ¿quién era Sigmund Freud? Sigmund Freud nace en 1956 en Freiburg, Moravia, en el pueblo de Pribourg, en la República Checa. Su padre fue comerciante y cuando su negocio fracasó se fueron a vivir a Lipsip, Alemania. Luego, se mudó a Viena, donde vivió por 80 años. Cuando Freud nació, su padre tenía 40 años y su madre 20. Freud tuvo muchos problemas con el estilo autoritario de su padre. Su madre, por otro lado, era una mujer bien atractiva y protectora de quien era su primer hijo, Sigmund Freud. Sigmund Freud plantea que llegó a experimentar atracción física y sexual hacia su madre. Primeros años de Freud. Desde muy pequeño, Freud tenía mucha confianza en sí mismo, era ambicioso y soñaba con la gloria y con la fama. No en balde, cuando uno revisa la literatura, sobre todo la autobiografía de Freud, Freud soñaba con que el psicoanálisis iba a convertirse en la cura de los problemas de neurosis y todo problema psicosomático que tuviese un individuo. Él en sí pensaba que el psicoanálisis era la cura de los problemas mentales de los individuos y él se sentía que era la persona llamada a lograr esa cura. Freud también se sabe que competía con sus siete hermanos por los afectos de su madre. Desde pequeño, éste demostró un alto nivel de inteligencia y sus padres le ayudaron para que desarrollara la misma. Entró bien temprano a la escuela y dominaba varios lenguajes, además de que le gustaba la historia de la literatura. Ahora, continuando con los primeros años de Freud, como Freud era judío, la carrera que pudo escoger fue la medicina. Quiso combinar la práctica de la medicina con la investigación. Cuando era estudiante en el campo de la medicina, comenzó a experimentar con la cocaína, convencido de que era un remedio para aliviar la depresión y la ingestión crónica. La cual también se conoce le generó adicción y posteriormente la inhalación de cocaína y el consumo masivo de cigarros le llevó posteriormente a adquirir un cáncer en la cara que lo llevó a la muerte luego de muchos años de sufrimiento padeciendo esta enfermedad. En 1984 escribió un artículo sobre los beneficios de la cocaína, donde recibió elogios y muchas críticas por partes de la comunidad científica. La base de la neurosis En 1881, Freud comienza su práctica privada como neurólogo y comienza a explorar cómo la personalidad se asociaba con los desordenes mentales. Estudió varios meses en París con el psiquiatra Jean-Martin Charcot, pionero en el uso de la hipnosis y quien convenció a Freud que la hipnosis era una excelente herramienta psicoterapéutica para tratar su teoría. También Charcot alertó a Freud sobre las posibles bases sexuales de la neurosis. A su vez, Freud interpretó que las bases para la neurosis tenían su origen en los problemas sexuales. Otro dato histórico es que se argumenta que Sigmund Freud dejó de tener relaciones sexuales con su esposa a partir de los 40 años. Así, ustedes pueden ver cómo muchos aspectos de la vida de Freud realmente fueron críticos para formular su teoría. El abuso sexual en la niñez, hecho o fantasía. Luego de varios años de práctica, Freud estaba convencido de que la base de la neurosis se encontraba en los problemas sexuales. Argumentó que la mayoría de sus pacientes, que eran mujeres, habían experimentado situaciones traumáticas sexuales con figuras de autoridad durante su niñez. Luego de haber publicado su teoría, Freud cambió de opinión diciendo que las pacientes que manifestaban haber sido abusadas nunca lo fueron y que solo eran fantasías. También hay otros analistas que plantean que Freud, a través de las terapias, llevaba probablemente sin darse cuenta o dándose cuenta, a generar memorias falsas en sus pacientes a través de la hipnosis y de la inducción. Ahora, sí, Freud planteó que estas fantasías de los pacientes eran reales para ellos. Por eso es que se las creían y en cierto modo le hacían creer a Freud de que eran ciertas. Para 1898 expuso que el sexo continuaba siendo la causa principal de la neurosis. Neurosis de Freud Freud tuvo problemas con su matrimonio con relación al sexo. Como mencionamos, ya a los 40 años no estaba teniendo relaciones con su esposa. Las frustraciones que experimentaba en su vida personal las correlacionaba con las observaciones que hacía de sus pacientes. Posteriormente a ese término, él le va a llamar transferencia. Cuando uno transfiere los sentimientos y las frustraciones a las observaciones que hace de lo que percibe de otros. Sus propios síntomas neuróticos le permitían validar los de sus pacientes. Así que él validaba sus síntomas con los de sus pacientes. Y él creó lo que se conoce como el diagnóstico de la neurastenia u obsesión o posteriormente se le va a llamar obsesión compulsividad y decía que se derivaba de la masturbación y que las personas que se masturbaban era porque tenían ese deseo compulsivo de hacerlo. y que también ésta se derivaba de la interrupción en el coito y de la abstinencia. Análisis de los sueños Freud comenzó a analizar sus propios sueños y en ese mismo periodo de tiempo es que desarrolla su teoría de la personalidad. Al analizar sus sueños descubrió la hostilidad hacia su padre y el amor y el deseo hacia su madre. Atracción de las ideas de Freud ¿Por qué ésta era tan atractiva? Los libros y artículos sobre su teoría atrajeron la atención de muchos y desarrolló un grupo de estudios donde se destacaron Carl Jung y Alfred Adler. A dicho grupo se le llamó el Círculo de Viena. En 1909 fue a los Estados Unidos de Norteamérica a ofrecer unas conferencias en la Universidad de Clark y recibió un doctorado honoris causa. Ahora, si eso es cierto, también es cierto que el psicoanálisis tuvo un apoyo moderado en los Estados Unidos debido a que el conductismo se había convertido en el paradigma número uno de la psicología en las universidades norteamericanas y no se veían las posibles aplicaciones del psicoanálisis a asuntos más allá de lo que se veía en la terapia hipnótica o en lo que posteriormente Freud llamó asociación libre. Por otro lado, también se fundaron varias asociaciones para estimular el psicoanálisis. Se discutieron libros y lecturas ampliamente. Últimos años Entre 1920 y 1930 Freud logró mucho éxito en su carrera pero ya su salud estaba seriamente deteriorada por el cáncer de garganta. Entre 1923 y 1939 le hicieron alrededor de 33 operaciones. Luego de la ocupación nazi, Freud viajó a Londres y en 1939 fue que falleció. Pidió que le dieran una sobredosis de morfina ya que no podía tolerar el dolor y quería morir en paz. Murió junto a su hija Ana que lo cuidó desde que se le diagnosticó por primera vez el cáncer. Los instintos Las fuerzas que propenden la personalidad Los instintos son los elementos básicos de la teoría de personalidad de Freud. Son fuerzas motivantes que le dan dirección a la conducta. Son una forma de energía que conecta la mente con el cuerpo. Los instintos son mecanismos de supervivencia que se experimentan a varios niveles. Ayudan a satisfacer las necesidades y mejoran la regulación. La idea es reducir la tensión que causa de por sí el instinto. La energía que genera el instinto es psíquica y busca satisfacer necesidades que terminan vinculadas al sexo. Dos instintos Instinto de vida Sirve el propósito de supervivencia de la especie La energía del instinto de vida es el líbido El líbido es la energía sexual con la que nosotros canalizamos nuestras necesidades sexuales. Cuando la energía se asocia a un objeto se le vincula o se le llama catexia es que por ejemplo si yo fumo constantemente esa compulsión de fumar esa manera de canalizar sexualmente asuntos no resueltos en la etapa oral según diría Freud el objeto del deseo que me ayuda a canalizar esa carencia o esa deficiencia en mi etapa oral es un cigarro que es el caso particular de Freud donde la catexia si constantemente yo estoy fumando esa relación entre el líbido y la catexia crea una relación objetal o una fijación hacia un objeto Instinto de muerte son aquellas fuerzas inconscientes que llevan al decaimiento y a la destrucción por ejemplo el instinto suicida también está la pulsión de la agresión es una fuerza que lleva de manera compulsiva a destruir conquistar o morir ahí están los instintos homicidas niveles de personalidad el aparato psíquico se compone de tres estructuras el it el ego y el superego el it se relaciona con todos los impulsos irracionales y de supervivencia del ser humano funciona bajo el principio del placer y guía los procesos de pensamiento primario el superego se relaciona con los aspectos morales de la personalidad que son internalizados a través de las leyes reglas valores y mores sociales y el ego que es el mediador entre el ego y el superego que es el responsable de dirigir y controlar los instintos utilizando el principio de la realidad aquí y el aparato psíquico que se compone de estos tres elementos interactúa de manera dinámica para poder contrabalancear y balancear los efectos que tiene el líbido o esa energía sexualizada que tenemos los seres humanos como mencionamos aquí podemos ver a través de la metáfora de un iceberg lo que es el aparato psíquico donde lo consciente o el contacto que tenemos con el mundo exterior lo podemos ver como la parte superior de un iceberg o el ego aquí tenemos también que el ego se rige por el principio de la realidad o los procesos de pensamiento secundario podemos tener el ego interactuando entre lo preconsciente y lo consciente para que lo preconsciente es aquella información que está superficialmente en el conocimiento nuestro y que podemos estar consciente de que estamos usando la información o simplemente la tenemos latente luego nos movemos entonces hacia el inconsciente donde tenemos el id que se rige por el principio del placer y los procesos de pensamiento primario como muy bien dice aquí difícil de retrotraer el material y tenemos el superego que son aquellos imperativos morales que en un momento también dejan de estar plenamente conscientes no se cuestionan simplemente se actúa sobre ellos si miramos solamente lo consciente dentro de la teoría es una parte observable en la vida del individuo lo demás está oculto y ahí es donde el psicoterapeuta nos diría Freud tiene el rol de tratar de buscar dónde están los causales de la neurosis a través de cómo el aparato psíquico está interactuando realmente ansiedad la amenaza al ego la ansiedad para Freud es un sentimiento de miedo y pavor sin una causa obvia la ansiedad de la realidad es un temor a los peligros tangibles la ansiedad neurótica implica un conflicto entre el it y el ego la ansiedad moral implica un conflicto entre el it y el superego así que los tipos de ansiedad siempre están manifestados a través de un conflicto que existe dentro de una de las tres estructuras o en una relación entre las estructuras del aparato psíquico mecanismos de defensa los mecanismos de defensa son estrategias que el ego utiliza para defenderse de la ansiedad provocada por los conflictos de la vida cotidiana los mecanismos de defensa implican negaciones o distorsiones de la realidad por ejemplo la represión que es otro de ellos es un mecanismo de defensa que implica la negación inconsciente de la existencia de algo que causa ansiedad varios mecanismos de defensa ya mencionamos la represión lo cual implica la negación inconsciente de la existencia de algo que causa ansiedad tenemos la negación misma que implica negar la existencia de una amenaza externa o un acontecimiento traumático también tenemos la formación de la reacción esta implica expresar un impulso de la identificación que es contrario del que conduce realmente a la persona y la proyección que implica atribuir un impulso perturbador a otra persona varios mecanismos de defensa la regresión este consiste en volver a un periodo anterior menos frustrante de la vida y mostrar los comportamientos infantiles y dependientes característicos de esa etapa racionalización implica reinterpretar el comportamiento usando argumentos lógicos para hacerlos más aceptables y menos amenazantes desplazamiento implica cambiar los impulsos de un objeto amenazador o no disponible a un objeto sustituto que está disponible y la sublimación que implica alterar o desplazar los impulsos de identificación desviando la energía instintiva a comportamientos socialmente aceptables ahora les vamos a presentar las etapas del desarrollo psicosexual según Freud Freud nos dice que el desarrollo psicosexual surge en cinco etapas la primera de ellas es la etapa oral que va desde el nacimiento a un año que caracteriza esta etapa aquí la boca se convierte en una zona erógena principal el placer lo deriva el acto de chupar élite es dominante luego está la etapa anal de uno a tres años donde se da el adiestramiento para ir al baño esto se le llama realidad externa e interfiere con la gratificación que recibe el niño al defecar luego tenemos la etapa fálica de cuatro a cinco años donde podemos observar fantasías incestuosas el complejo de edipo donde un hijo se enamora de su madre la ansiedad y el desarrollo del super ego también en las mujeres se puede observar el complejo de electra que la hija se enamora del padre más adelante tenemos la etapa de la latencia que fluctúa desde los cinco años hasta la pubertad donde el niño sublima y reprime los instintos sexuales entonces tenemos finalmente la etapa genital que es desde la adolescencia al adultez aquí se desarrolla la identidad sexual y lo que van a ser las relaciones sociales adultas evaluación de la teoría de Freud las metodologías que usó Freud para investigar su propia teoría asociación libre una técnica en el que el paciente dice lo que viene a su mente en otras palabras es una especie de soñar despierto en voz alta luego está la catarsis que es la expresión de emociones que se espera que conduzca a la reducción de los síntomas inquietantes luego tenemos que la asociación libre no siempre es libre ya que puede ser inducida por el terapeuta es bien difícil generalizar la interpretación de los sueños o sea interpretar los sueños de la misma forma para todas las personas es bien difícil ya que no hay una normativa no hay unas normas para poder hacer esas interpretaciones correctamente por otro lado los estudios de caso de Freud carecieron de observaciones objetivas ya que él no tomaba notas durante el proceso sino que narraba sus experiencias continuando con la evaluación de la teoría de Freud Freud desconfiaba del método experimental no creía que el método científico podía retratar lo que era las dinámicas de la terapia psicoanalítica ahora no se sabe a ciencia cierta la forma en que Freud realizaba sus observaciones por lo que se desconoce el método de recopilación de información que utilizaba al también Freud ser una persona bien educada sumamente inteligente y con una excelente narrativa en sus escritos le favorecía mucho el poder narrar estos casos como si fueran historias lo que no se sabe si es cierta es cuan veraz eran los elementos que él utilizaba para describir sus narrativas y que eso es bien importante porque dentro de la misma narrativa podía combinar la verdad con la ficción no se sabe lo que era tanto verdad sino así como tampoco la ficción también tenía una excelente capacidad de redacción lo mencionamos y eso le ayudaba a ser más dramático en sus observaciones por último en la evaluación de la teoría de Freud investigadores han encontrado que varios conceptos tales como el ego y super ego el deseo de muerte el libido la ansiedad no se pueden probar de manera experimental ahora algunos conceptos tales como la etapa oral y anal se ha logrado evaluar a través de experimentos se ha encontrado que el inconsciente puede influir el consciente y la conducta y también el campo de la neurociencia reconoce el papel de los procesos conscientes e inconscientes en el cerebro hasta aquí una descripción general de la teoría de personalidad de Sigmund Freud y ¡Gracias!